Buenas tardes y noches amigos de Vandal, bienvenidos a vuestro canal, soy Saul González y hoy voy a hablaros de un juego de fútbol, si un juego de fútbol gratuito que no es ni FIFA ni es fútbol o pro gluten soccer, sino que es UFL, un título que se presentó en agosto en el Open Night Live de la Gamescom que está desarrollando un estudio llamado Strikers, un estudio que comenzó su vida en 2016 que eran solo 4 personas y en el que actualmente hay trabajando 200 personas en este videojuego UFL que será gratuito y que llegará próximamente a consolas Playstation 4, Playstation 5, Xbox One y Xbox Series X y S durante los próximos minutos voy a hablaros un poquito de lo poco que se sabe de este juego que no es mucho para que tengáis un poquito más de información sobre UFL, ya que la semana pasada pudimos ver por primera vez un poquito de gameplay, no demasiado, de este nuevo proyecto que quiere rivalizar con FIFA y con el fútbol para convertirse en uno de sus rivales y para intentar dar una experiencia de fútbol justa y transparente a los jugadores. No me entretengo más y durante los próximos minutos os voy a contar un poco lo que se sabe de UFL, este misterioso proyecto que esperemos como se convierta en un gran juego de fútbol. Una de las pocas cosas que sabemos hasta ahora de UFL es que su modo principal va a ser una liga online global basada en divisiones por rango que contará con un sistema de matchmaking que sus creadores aseguran que es el más justo para los jugadores, teniendo en cuenta todos los factores de rango, rendimiento y comportamiento a la hora de escoger al siguiente rival a través de internet. Además, también aseguran que no hay ningún tipo de sistema de handicap como el que se rumorea que hay en FIFA para equilibrar los partidos de forma artificial, sino que lo que quieren conseguir con su sistema de emparejamiento matchmaking como queráis llamarlo, es que cada jugador tenga un rival adecuado a sus habilidades y que poco a poco pueda ir mejorando e incrementando su pericia con el juego de fútbol, obteniendo además una gran sensación de recompensa cuando se logra subir de rango, pudiendo incluso llegar a los rangos más altos en los que habrán las mayores recompensas e incluso la posibilidad de clasificarnos para grandes torneos oficiales de esports, tanto online como presenciales. Para competir en esta liga global, gran liga global en la que se rodea todo UFL y que va a ser su modo principal, vamos a poder crear nuestro propio club y a medida que vayamos jugando y ganando partidos, mayores serán las oportunidades que tendremos de mejorar nuestro equipo de fútbol. De hecho, podremos gestionar con total libertad todos los aspectos del club, desde vender jugadores, escoger la formación de nuestro equipo o las estrategias durante los partidos, además de poder mejorar a los jugadores gracias a un sistema de entrenamientos que nos permitirá aumentar su habilidad o que les indiquemos cómo jugar en nuevas posiciones, un sistema de juego de gestión y liga online parecido a lo que hemos visto en FIFA con fútbol o en fútbol con MyClub. Además, más allá de este modo de liga online con muchos toques de gestión, UFL también nos dará la posibilidad de jugar partidos amistosos online y offline de uno contra uno, dos contra dos o tres contra tres jugadores, además de ofrecer también eventos especiales, misiones, desafíos y torneos personalizados con distintas reglas. Otro factor importante es que en UFL no va a haber reinicios o whips, sino que vamos a poder ir modificando nuestra plantilla a lo largo de los próximos años, aunque lo que sí nos van a ofrecer de vez en cuando son temporadas en las que podemos competir dándonos diferentes premios y sirviendo a su vez el inicio de cada temporada como el punto ideal para que nuevos jugadores puedan sumarse a UFL y puedan crear su equipo y obtener buenos jugadores y equilibrar la balanza con respecto a otros jugadores de una forma bastante sencilla. Otra de las cosas que Strikers nos confirmó cuando presentó el gameplay de UFL por fin la semana pasada son los primeros clubes con los que UFL tiene un acuerdo de colaboración especial que irá tanto dentro del mundo de los videojuegos como fuera, entre los que no hay por el momento ninguno de la liga de España y entre los que encontramos el AS Monaco de Francia, el Besiktags de Turquía, el Borussia Mönchengladbach de Alemania, Celtic de Escocia, Rangers de Escocia también el Sátardones de Ucrania, Sporting de Portugal y el West Ham United de Inglaterra. Además también de momento tienen cinco embajadores de UFL entre futbolistas profesionales de la talla de Cristiano Ronaldo, Zinchenko, Lukaku, Roberto Firmino y Kevin De Bruyne. Por último también se nos mostró algo de gameplay en el que podemos ver que está en movimiento con el motor Unreal Engine pero de momento son tan pocos segundos que tampoco podemos sacar ningunas conclusiones más allá de que la interfaz nos recuerda bastante a FIFA y que durante este pequeño gameplay nos ha parecido que la pelota es un tanto liviana pero como decimos evidentemente esto es solo unas impresiones rápidas, unas conclusiones rápidas que sacamos viendo unos segundos de gameplay de nada así que vamos a tener que esperar a poder probar el juego para ver qué tal está este UFL y si este juego de fútbol que va a ser gratuito va a cumplir con las expectativas y va a poder rivalizar con FIFA o el fútbol cuando Konami arregle el fútbol porque actualmente el fútbol está en un estado bueno que todos sabéis que es bastante paupérrimo en cuanto a cuándo va a salir sabemos que UFL está en su fase final de desarrollo pero su estudio no va a dar fecha hasta que no estén seguros de tener un buen juego aunque en principio su plan es tenerlo listo este UFL para este mismo 2022 así que a ver si dentro de poco podemos probar una primera beta o podemos iniciarnos en UFL en una nueva alternativa al fútbol virtual gratuito de la que esperamos saber más pronto pero bueno espero que este vídeo os haya ayudado a saber más de UFL de un nuevo candidato a gran juego de fútbol esperemos que el juego pues cuando llegue a nuestras consolas sea un título que podamos disfrutar que se convierta en una buena alternativa a los juegos de fútbol que dominan hoy día el mercado y nada si os ha gustado este vídeo sabéis darle a like suscribiros activar la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y a jugar sin parar un saludo a todos chau chau amigos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.